¡Abre el paso a la élite! Hola, Lucan. ¿Está lista la última ronda de varitas cruzadas? Hoy es el gran encuentro. Todo se resume a esto. El momento en que descubramos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. ¿Quieres intentar conseguir la victoria? Desde luego que sí. Magnífico. ¿Tienes a acompañante para el duelo? Iré por mi cuenta. Pues vamos a comenzar. Esta será una verdadera victoria. Esa es la actitud. Incendio. Protego. Desmante. Le dio aca. Al diablo me apuesta. Agio. Le dio aca. Desmante. Protego. Incendio. La dimensión de victoria. Agio. Le dio aca. No hay niña hasta ahora. Protego. Desmante. Incendio. Le dio aca. ¿Eso es todo lo que tienes? Con reino. Incendio. Le dio aca. ¡Eres mejor que eso! Agio. Incendio. Quizás algún día me apunte a una ronda. ¡Qué victoria! ¡Ganaste el torneo! Me complace hacerlo tan bien como lo hice. Y a nosotros nos complace tener campeones tan amables. Y ahora, el premio a quien se lo ganó. Es un grandísimo honor para mí presentarte este simple, pero elegante símbolo de la destreza suprema en duelos. Gracias. Fue un honor. ¡Te lo ganaste! Tu destreza como duelista es grandiosa. Ahora que el torneo terminó, supongo que volveré a mis tareas escolares. Me pregunto cómo estarán mis plantas de herbología. No las riego hace muchísimo. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.